Voy a pedirle a un ángel tus alas Y volaré a donde tú vayas Las manos me lavaré con agua bendita Para acariciar tu alma Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar con Marcelo Torres Eso, vamos, vamos Vamos, que ya volvimos a través del Facebook, vamos Whatsapp en línea, 1138-7851-12 Estoy muy enamorado Aguante la cocha Tucumán, dice, saludos a mi paisa Sabes que es muy grande, maestro Marta, la timbera, eh Vamos Martita Conés que Marta también es tucumana Así parece, Marta Está lleno de tucumano, cachango Meta camale y rosquete, no va a poplar Ahí está, ya volvimos a través del Facebook, vamos, vamos Whatsapp en línea, 1138-7851-12 Y las palmas Y las palmas Porque suena la banda Y las palmas Y las palmas Las palmas Porque suena la banda Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Escuchá Para Sole Santi Podés mandar un saludo para Nine Pelusa, dicen por acá ¿Para quién? Disculpáme, no escuché Nine Pelusa Nos mandamos un saludo muy grande para Nine Pelusa Vamos a ver un rocío que está conectado a través del Facebook, vamos Se nos cortó la transmisión, pero ya estamos de nuevo, ¿eh? Vení bailar, ponete a delirar, vení mover, la noche reventa, vení sentir mi cumbia popular, pórtate mal, la bomba va a trucar Dale, mandame tu Whatsapp, 1138-7851-12 Dale, 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 papá Servicio integral del automotor San José Calle 56, San, número 5355 En uso, tenés un problemita con el auto Que falla, tenés un problemita eléctrico, mecánico Pedí turno a 1168-72-1532 Que el escaneo es sin cargo, ¿eh? Si va de parte del exclusivo de bus Servicio integral del automotor San José Que si hoy nos podíamos ver Que te hacer conmigo como ayer Y yo me tenté Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abrazé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Ey! Una más para el cuaderno ¡Qué personaje! Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar Con Marcelo Torres Ahí está Sole Santi Hola, Marce Buenas noches Me dice Vamos a salir Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorre todo tu cuerpo Bésame Tocame Y vayas Migo Vale, mandame tu Whatsapp Ponse 38 78 51 12 Dale Pasas tu mano Por todo mi cuerpo Y mientras no te Bailamos al ritmo de la música Marce Tengo mensajitos A ver, contame ¿Qué tenés ahí? Hola, me pasan un tema De la nueva luna Soy Ramón De Murucuyá Corrientes Bien, un saludo muy grande Para toda la gente de Corrientes Muy pronto vamos a andar Por toda la zona Norte del país Vamos a andar por Santiago Tucumán Jujuy Salta Corrientes Todo con Devoto Ocho Así que estén atentos Vamos a estar ahí Comiendo algo Empanaditas salteñas Tucumanas No, tamales Chango, olvidate Qué rico Papá Qué rico, papá ¿Quién se quiso más conmigo? Tengo guasa Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar Con Marcelo Torres Y eso, vamos, vamos Che, vamos Que esto recién comienza WhatsApp en línea 1138-7851-12 Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mi cosa Soles, antes me dice ¿Qué dieta vas a hacer así, Marcelo? Sí, es verdad Bueno, Soles, no Pero estoy adicto igual No dije que comí Podría comer Todavía no dije nada Es mi nutricionista Me está retando Todavía no comió nada Y lo está retando Todavía no comió nada Con la mente Si yo no te hacía feliz No, es brava, Soles Es brava, ¿eh? Si yo no te hacía feliz Dirías adiós ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice, Che? Pero te vas a repetir Cuando veas que no está raro ¿Qué programón fue el viernes? Con Gaby González Gabriel González El vocalista de La Nueva Luna del Chino El hijo del Chino Espectacular, Max Fue un programón, ¿eh? La verdad que tuvimos una entrevista Increíble con Gaby González Que nos mandamos un saludo muy grande Gracias por la nota, amigos Si nos estáis viendo Que seguro que sí Así que bueno Después me mandaron Whatsapp No sabés En el Facebook No sabés lo que fue, ¿eh? Estuvo muy bueno La verdad que con toda sinceridad Así que bueno Muchísimas gracias Ya vamos a ver A qué vamos a tener este viernes, ¿eh? Por ahí lo tenemos a Traico De Metahuacha, ¿eh? Así que el viernes vamos a ver un poquito Vamos a hablar con Traico seguramente Mañana le voy a estar llamando Para el viernes Poder entrevistarlo Y charlarlo un ratito Para que usted le pregunte lo que quiera Marce, tengo mensajitos acá A ver, ¿qué tenés ahí? Hola, soy José de Upson Dice, pasame Oasis Se marchó, dice ¿Cómo? Oasis se marchó Bueno Para toda la gente de Upson, ¿eh? Que vayan ahí Servicio Integral del Automotor San José Vamos, vamos, vamos Vamos Como dice, como dice Che Música Hoy se marchó, aquella que tanto amaba Hoy me dejó, dolor y muy triste el alma Quiero saber, me cansaba de sentir a mi corazón Ya no soportes heridas ¿Y cómo dice? Sin vida mi corazón Ya no soportes heridas Ya no soporta el dolor Que me dejó tu partida Sin vida mi corazón Ya no soportes heridas Catalina Man me dice Hola Marce, ¿cómo andás Cata? Todo bien amiga Brian no, hasta las 12 Brian Hasta las 0, si no la estamos acá Por ahí se puede cortar a través del Facebook Pero estamos por la 98.5 Si no por Youtube ponés Candela 4K Y nos ves en vivo también Tengo un mensajito Marce Poné el tema de caricia No se olvida Poné, poné Para Ariel dice Epa, pero no dice quién No dice quién No, no, que dé el nombre No pongas el tema hasta que no diga el nombre Seguro que es una mujer ¿O no? No sé, mirá La foto me sorprende No sabría qué decirte Marce Bueno, bueno, que diga el nombre Che, cuando manden mensajes Es una imagen, eh Una mano con billetes Opa Ahí está el señor Javier Jara Qué grande Ah, sí Quiero saber La cosa es La actriz Aguero se cortó Sí, Beti, se cortó Pero ya estamos de nuevo, eh Ya no soporté esa herida Dice el grande Brian Quintero dice grande Ahora quiero un temita Del grupo La Cumbia Sasa Sabor Para arrancar este miércoles Escuchá Lo pedís, lo tenés Brian Escuchá Martita que tuvieron en Pud y Escobar Un saludo muy grande para Luisito Un gran amigo, eh La Cumbia Y como dice, che Sole Santi dice Quiero un temita de Rodrigo Tapar Y Marce Bueno Ahí ya te lo está buscando El señor Tencho Mancilla Uy, sonamos Se cortó la luz La Cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos Juntas de algo La gente es muy alegre aquí 11, 38, 78, 51, 12 Dale Es mucha cumbia por todos lados Fin de semana por la noche Nos juntamos con los vagones Para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Y como goza la tierra colorada Con los timbales de cacho Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar Con Marcelo Torres Sabor Sabor Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia De la mano de la cumbia De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol No, estoy acá, estoy acá Fui a hablar con Charly una cosita Nada más Apareció el Tucumano Dice Javi Jara Beatriz Agullero Dice Colearse quiero Bueno Ahora vamos a pasar a colearse Ya pasamos a colearse también Beatriz Agullero No, estoy acá No me fui ¿Se cortó otra vez la transmisión o no? ¿O seguimos? ¿Estamos bien? Acá Acá me salgo yo en imagen Ahí 7 minutos yo estaba 38 mil Con 38 mil De la hora 23